Bien, y los representantes de Colombia hicieron historia en la serie del Caribe para conseguir su primer título en la historia, venciendo a los locales cuatro vueltas por uno. Los dominicanos no pudieron conseguir el tercer título de forma consecutiva y los colombianos se llevaron la victoria. Enhorabuena por Colombia.